¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Wittromanía. Hoy vamos a entrar en la transsección de Corte y Queda y vamos a hablar precisamente de John Wick. John Papacito Wick. O como lo decimos los cuates, Baba Yaga. Baba Yaga. Bienvenidos comunidad, hoy vamos a hablar de la trilogía de John Wick, que a lo mejor muchos conocen, pero primero quiero dar la bienvenida a la que ya conocen, Lupita. Hola Os, gracias por invitarme otra vez a la comunidad, espero que se encuentren súper bien. Yo también espero que estén súper bien, ustedes la comunidad que estamos aquí para acompañarlos, para que tengan un buen momento divertido, a lo mejor interesante con otras películas que vamos a platicar, que es una trilogía en realidad, ¿no? Vamos a platicar. No, esa es otra cosa. Las cosas de John Wick. ¿Del qué? Papacito Wick. John Papacito Wick. Pues sí, porque realmente es un personaje que ha vuelto, se creyó, se creyó, se creó un fanatismo alrededor de él, ¿no? Sí, 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 mucho, hasta hay Funko. Ah, sí, hay varios Funkos. Es que también, es que ya cuando estás en Funko, es que ya eres muy importante. Sí, le hicieron Funko con todo y perro. Ah, exactamente, no el primero, sino el segundo. Ah, no, porque ese se murió. Ah, algún día nos van a hacer un Funko, van a ver con nosotros. Porque nada más, tengan en cuenta que, pues este Keanu Reeves se volvió, regresó a la fama después de esa película, porque él hizo Matrix y fue un súper película, un boom para la gente, los efectos, todo lo que ustedes quieran. Y después, posteriormente, empezó a hacer más películas, pero ya eran como que, ¿no? Cosas así muy simplonas. Muy equis. Ajá, pero su regreso fue precisamente con John Wick. Sí, su regreso, porque yo recuerdo a Keanu Reeves de películas muy viejas. Viejísimas. De hecho, había uno donde lo hacía con un güero, ¿no? Que viajaba en el tiempo junto con la muerte. Sí, sí. No recuerdo bien cómo se llama esa película. Ahorita te digo cómo se llama. A lo mejor ustedes la recordarán como un idea que Keanu estaba muy, muy chavito. Muy joven. Muy joven y tenía a la par a otro actor, un güero chino, que se supone que ellos tenían que viajar en una máquina, tipo caseta telefónica de ese entonces. Ajá. Y viajaban en el tiempo. Pero para eso se hacían de alguna forma, que no recuerdo muy bien, se hacían amigos de la huesuda. Ajá. Como que de aventura tonta, porque los personajes eran medio bobos, ¿no? ¿Quieres que te diga cómo se llama? ¿Ya lo tienes? Ya. ¿Cómo se llama? Las aventuras de Billy y Ted. Ah, Billy y Ted, es cierto. Y sí, estaba muy, muy chavo este Keanu. Gracias. Donde, pues no te esperarías que ese actor se convirtiera en lo que iría. Que inclusive, todavía tenía felicidad en su vida. Sí. ¿No? Entonces, pero ahorita vamos a hablar de quién. Vamos a hablar de las películas. Vamos a ir desmenuzando una por una comunidad para quien no las haya visto, a lo mejor les puede interesar. Entonces, si ya las vieron todas, pues pueden quedarse. Y si no las han visto, pues también, porque a lo mejor pueden decir, soy interesante. Soy interesante. Entonces, en revuelo esas películas y no me interesan. Vamos a ver si Oscar y Lupita tienen unas buenas observaciones o de qué trata esa película. Bien, vamos a empezar a hablar de nuestra primera película que se llama John Wick, obviamente. Juan. Otro día para matar. Que esa película salió en 2014. Inclusive hay que tener en cuenta que esta película pasó desapercibida totalmente. Estuvo creo que en cartelero un tiempo y nadie la peló, nadie supo ni qué era, ni qué, cómo, ni cómo. Y como estábamos en la década de Marvel, parte de DC, superhéroes, vaya, pues nadie pelaba a estas películas. Entonces, un dato muy curioso, comunidad, es que en 2017, Lupita y yo la rentamos en Cinépolis Click. Ajá. Entonces, estábamos un día sin hacer nada y, ¿qué hacemos? Pues unas películas. ¿Recuerdas ese día? Sí. Entonces, fue como que, pues a ver, vamos a intentar rentar una película. Creo que fue la primera película que rentamos. Sí, y de hecho, es de 2014, ya era vieja cuando la vimos. Sí. Ya tenía tres años. Sí, por eso digo que pasó así de largo, porque todo el mundo estaba fascinado con todo lo de Marvel. Entonces, pues sí, era, y acababa hace dos, en el 2012 salió Avengers 1. Entonces, Marvel estaba con su segunda etapa, donde todos estaban fascinados con los personajes. Por esta película no. No daban un peso. Ajá. Y de hecho, tú y yo no sabíamos que existía. No, porque empezamos a ver que había en la cartelera de Cinépolis Click, las que podías rentar. Que no es promoción, pero sí, era por eso que puede estarse aquí anunciando. Sí gusta. Ajá. No sé si todavía existe esa parte. Sí, todavía. Todavía existe. Ok. Entonces, ese día fue un viernes, lo recuerdo bien, y andábamos buscando qué ver. Ajá. Y nos enteramos de esa de Cinépolis Click. Y empezamos a ver la cartelera de qué había para rentar, porque no todas las películas estaban. Y las que estaban, no todas eran buenas. Ajá, entonces dijimos, ah, pues esa es de John Wick, esa de John Wick, porque a mí me gusta mucho Keanu Reeves. Ajá. No por... ¿Actor o físicamente? Ambas. Ah, ok. Este, no, no por John Wick, sino que yo lo veía desde, este, la Casa del Lago, Speed, este... La de Punto de Quiebra es buena. Punto de Quiebra es buenísima. Buenísima, ajá. Este, hay una que hizo Paseo en las Nubes, un Paseo en las Nubes, o sea... Ah, dice la de La Caballa en el Lago, ¿cómo se llama? La Casa del Lago, es muy buena, es que a mí me gustan mucho Sandra Bullock y Keanu Reeves. A mí también. Entonces, es bueno. Es una buena película para los dos, fíjate. Sí, es buena, sí, los dos ganamos. Es una película medio fumada, que nunca te explican cómo funciona la cosa. No. Pero son de esas películas que manejan, dejen el romanticismo, que es una película muy jota, en realidad. Pero en la cuestión de espacio-tiempo de esas películas que ya no son novedosas, pero como la que hablamos del Triángulo, o como la que estábamos viendo, igual, otra de Sandra Bullock. A la de Premonición. Ándale, como esa. Son de esas películas, comunidad, que si quitan un poquito de lado la miel de esa película de La Casa del Lago, pues se manejan algo así. Y entonces dices, ah, entonces, ¿cómo empezó la cosa? Ajá, las líneas del tiempo. ¿Dónde está? ¿Cómo se une todo esto con esto? Y ya te vas a contar que yo la vi, porque creo que Lupita la estaba viendo o algo así. Y dije, bueno, pues vamos a verla, pues. Yo no la había visto, dije, pues vamos a darle una oportunidad. Yo la he visto como cinco veces. Seguramente. Y cuando terminó, cuando llega ese final de giro de tuerca, que dices, oh, no manches, eso no me lo esperaba. Entonces, es donde les digo como una que dejen el romanticismo, la miel, y vean realmente el contexto de lo que está sucediendo de los tiempos, vaya línea de tiempo. Y llega el final, sí, yo sí me quedé sorprendido. Y miren que a mí no me gustan ese tipo de películas. Sí me quedé con el ojo cuadrado. Hay unas muy bonitas, aunque son románticas, pero tienen otra trama. Sí, seguramente sí, con otras tramas, otras cosas, pero hoy estamos aquí para hablar de acción. Acción, destrucción. De balazos, destrucción, muerte, destrucción. Así es. Bueno, entonces, para seguir hablando de John Wick, para que no se nos vayan a aburrir o por decir, por fin John Wick. O Joaquin Uribs. Estás hablando de la Casa del Lago. Bueno, era un antecedente. No, sí, está bien. Nada más que la comunidad va a decir como que, bueno, ya quiero hablar de quién. Vean la Casa del Lago. Entonces, parte del elenco que trabaja en esta película, que la franquicia es muy entretenida porque se va sumando gente. Entonces, el elenco principal o el original que estuvo en esta película, obviamente es Keanu Reeves. Sale Ian McShane, que quien lo pueda mejor identificar, él trabajó en Piratas del Caribe 4, como Barba Negra, creo es. También salió en la película de Hércules, que hizo en La Roca, sale como un guerrero. Que inclusive a lo mejor puede identificar que es un meme, que es cuando un soldado está esperando que le caiga un buen de flechas y no le cae ni una. No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Lanzan un buen de flechas unos enemigos. Y no le cae nada. Ajá, y el meme dice, esperando que Cupido me fleche. Y no te cae nada. Y no le cae ni una, exactamente. Pobrecito. E inclusive él trabajó en la película de Blancanieves y el Cazador, como enano, era un enano. Ok. Ok, sale William Dafoe, que para algunos es el duende verde. Mikael Naikyubik, nombre bien raro, porque creo que es como Ruso o algo así, porque él es el villano. Y que este actor dejó este plano terrenal en dos mil diecisiete. Y sale Alfie Ale, que es que la hace del hijo del villano que se llama Vigo. Que provoca todo. El chavo provoca todo el relajo en realidad, ¿no? Por culpa de una circunstancia que en la misma trilogía se burla de sí misma. Por un capricho, ajá. Ajá, por un capricho. ¿Por qué? Porque quien no conozca bien esta película, pues se supone que es un asesino retirado que es obligado a regresar a causa de un corazón roto. De una venganza. Un auto robado. Y un cachorro muerto. Y es cuando hacen que Baba Yaga venga por ti. Uy, sí que venga. Anu. Si es que Anu Ripsa al diez. Sí, 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 creo. Que inclusive es una cuestión, como decía en la película, como tú dijiste, un capricho. Porque quien ya la vio, bueno, va a entender que el hijo de Vigo, que no recuerdo el nombre de este muchacho, el personaje. Pues él le quiere comprar un auto, un Mustang del... ¿72? No, del 69, creo, algo así. Y es muy... una chulada de nave. Le dice, pues ¿cuánto quieres por él? Pero se supone que el chavo no conoce a... No sabe quién es. ¿Quién es John Wick? Oye, cuento por el carro. No, no lo vendo. Órale. ¿No? Entonces, corte A, pues ya le roban el carro en su casa. Quien ya la vio, pues sabe en qué parte es, porque ya tiene el cachorro, tiene un cachorro y su esposa ya no está. Entonces, él está retirado. Él era un asesino que estaba retirado. Que se retiró por amor. Que se retiró por el amor, ¿no? Que dijo, John, porque se supone que no te puedes salir. Y le dieron una tarea casi imposible para poder salirse. Entonces, él ya estaba retirado, estaba feliz. Su esposa creo que se enferma o algo así. Se enferma y... Y muere, ¿no? Entonces, ella en su último... ¿Cómo se la puede llamar? Su último regalo. Ajá. Fue el cachorro. Fue el cachorro. Hagan de cuenta que cuando yo me muera, pues voy a dejar dicho que a Lupita le van a dar otro Spike. ¿No? Uno más educado que el que tenemos. Es un amor. Y entonces, él recibe ese último regalo para que él tenga a quien amar. Entonces, él se empieza a encariñar del perro. Pero entonces, como esos villanos fueron por el carro, porque sí, porque sí, a mí me vale gorro, yo voy a obtener ese carro para poderlo revender o algo así hacen con los carros. Pues le roban el carro, le dan una madriza y le matan al perro. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Si querían el carro, ¿para qué matar al perro? Porque es que estaba ladri ladri. Sí, pero... Pues que no hay manera de... Ellos no lo habían mostrado de otra manera más que matarlo. ¿O qué necesidad de golpear a Keanu Reeves, a John Wick? Es que iban silenciosos. O sea, el perro fue el que se encuentra. Pero si ya habían entrado, se habían llevado el carro y ya... A eso iban. A eso iban, pero el perro los descubrió que no es que se despierta y baja. Y es por eso que quién no baja a ver qué onda y se los encuentra. Esa gente, de verdad. Bueno, pero se supone que, bueno, ya, sucede que John Wick estaba retirado. Y es un... Era un asesino respetado por la vieja guardia que existía dentro de... Temido. Sí, ¿no? De todo ese mundo de crímenes. De asesinos. Y bueno, pues ya cuando se dan cuenta de este chavo, ¿a quién le robó? Pues todo mundo se pone a sudar la gota gorda porque... Ajá. Porque me acuerdo que Vigo le habla a un mecánico. Sí, se lo lleva. Le lleva el carro. El chavo le lleva el carro al mecánico. Ajá. El mecánico le dice, no quiero este carro, llévatelo. Porque él sabe de quién es. De quién es. Y el chavo se pone bien pertinente. Entonces el mecánico le da un buen fregadazo. Ajá. Tú no me malas, cabrón. Yo trabajo para tu padre, no para ti. Y papá, papá. ¿No? Y ella sabe, ay, papá, me pegó el mecánico. Me acuerdo que le habla a Vigo. Oye, que le pegaste a mi hijo. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿No? Es que le robó el carro a John Wick. Ah. Hasta el mismo Vigo dijo, su madre. Y después se madreó al hijo. Vigo se madreó a su hijo. No sabes ni a quién le hiciste que y luego le mataste al perro. ¿Sabes qué va a pasar? Que John Wick va a venir por ti. Al hijo, eh. No por ti, Lupita. Ah, no, no. No, no. Perdón, perdón. Ahora, ¿te das cuenta que ya después de un rato de una película, John Wick va a buscar su carro con el mecánico, ¿no? Ajá. Él dice, a ver, si de puro churro está ahí o él sabe dónde está. Y que le dice, ¿sabes dónde está mi carro? Sí, estuvo aquí, pero ya se fue, ¿no? Ah, necesito un auto. Y le presta auto clásico, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre les prestan carros clásicos? ¿Por qué no le prestó un Zurito? ¿Por qué no le prestó un Zurito? Un bochito. ¿No? Un Zur, ¿sabes que ahí tengo un Zur 92? Un bocho. Un bocho. A ver, porque siempre tienen que haber clásicos. Un Jetta viejito. No se ve la humildad ahí, ¿no? Ajá, no hay humildad. Entonces se supone que John y Vigo hablan por teléfono y le dice, oye, ya sabes cómo está la onda, ¿no? Necesito que me entregues a tu hijo. No me voy a meter con nadie más, solo lo quiero a él. Pues por la venganza, básicamente, ¿no? Y lo quiere matar por un carro y por un perro. Yo creo que principalmente por el perro. Sí. Principalmente por el perro. ¿Por qué? Porque cuando Vigo atrapa a John, que es además esa parte ridícula, ¿no? Que lo tiene amarrado, lo tiene inconsciente. ¿No lo tenías muerto? Mátalo. Ya mátalo, ¿no? Lo dejas vivo para que se te escape. Exactamente, porque le dice, hiciste todo esto por un perro y un carro. Y él le dice, Vigo, desde que Heller murió, ese perro llegó a mi vida y pude tener mi duelo en paz. Hasta que tu hijo me lo arrebató y tómala. O sea, eso era el último regalo de su esposa, no sé, lo último que le quedaba de ella. El perro. Entonces dijo, ah, pues, ¿saben qué? Ya estaba retirado. ¿Pero? Pero he vuelto. Y todo el mundo le pregunta, ¿no? Ya volvió, bienvenido. No, no ha regresado, no ha regresado. Y como no puede y todo el mundo está duro y dale, ¿sabes qué? Pues entonces ya regresé, ¿no? Y es una cuestión. Porque además él también tiene, hay algo muy importante dentro de la película que es el Hotel Continental. Quien no ha visto la película, el Hotel Continental es como zona neutra para los asesinos. O sea, se pueden hospedar, pueden tener ahí fiestas. Comer. Comer, descansar. Pero está prohibido matar dentro del hotel. Hacer negocios. Hacer negocios, ¿no? Entonces si llegas a hacerlo, pues te va a cargar el payaso, ¿no? Te carga el payaso Wick. Exactamente. Entonces se supone que en todo ese lapso de que Vigo quiere muerto a John, pues abre un contrato. Quiere decir que manda una recompensa por la muerte de John, ¿no? Entonces le llega a todos los asesinos, a algunos asesinos que quieran matarlo, ¿no? Y inclusive le encarga a un buen amigo de John, de John Wick, que lo hace, hace el papel este dafo, el... El don de verde. El don de verde. Pero en vez de matarlo, él le avisa. Lo ayuda. Lo ayuda a avisarle que en el continental mismo se lo van a ingar, ¿no? Una asesina que le dijo, me va a alegor. Ajá. Si me van a pagar por matar a este vato aquí, inges uno. Entonces le avisa y es cuando, pues ahí se lo pueden haber matado fácilmente, ¿no? Sí. Y ya, bueno, entonces ya el duende verde le dice, bueno, le da una señal de que se despierte y... Ajá, le ayuda. Pero como le ayudó, pues se lo ingan también. Ajá. Tú me dijiste que te ibas a hacer cargo porque yo te lo pedí personalmente. Entonces Vigo le da una madriza y se lo inga. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que John se vuelve a encabronar. O sea, es que le matan a todo el mundo, al pobre. Sí, exactamente. Sí, porque nada más después de todo el proceso de la película, pues sí encuentra al hijo, ¿no? Porque él quiere nada más al hijo, no se quiere meter con nadie más. Se tiene que defender y tiene que matar. Nada más que mata como a chorromila antes de encontrar al hijo. Porque Vigo le manda a toda esa gente. ¿No? Y dijo, bueno, pues yo me tengo que defender. Pero yo contigo no tengo bronca. La bronca es con él. Porque ya, lo que les acabamos de decir. Y una vez que lo alcanza y termina de vengarse del hijo de Vigo, es cuando Vigo le avisa, pues ¿qué crees? Mate a tu cuate también. Ajá. Bueno, uno diría, ya, mató al hijo, ya se acabó. Ah, pues no. Se dan cuenta que todavía existe otra cosa y ahora le matan a un buen amigo. Ajá. Y ahora sí ya va, Sobrevigo. Ajá. ¿No? Entonces, es una película que te mantiene... En constante movimiento. En constante movimiento. O sea, hay muy pocas partes lentas. Y las partes lentas que existen son para darte el contexto de la película. Ajá. Te dan información, te dan quién es quién, a qué se dedica cada uno, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, es bastante, bastante interesante. Pero, si quieren, vamos a pasar a la segunda para seguir hablando de la trilogía. Ajá. Y después ya podemos hablar en conjunto, ¿les parece? Dar nuestras opiniones. Es correcto. Personales. Ok, vamos a hablar ahora de John Wick 2. Sí. Un nuevo día para matar. O sea, el otro era un día para matar. No, el otro era otro día para matar. Un nuevo día para matar. Un buen día para matar. ¿Y la tercera cómo se llama? La tercera se llama... Ah, te les digo, ¿cómo se llama? Llegamos para allá. Ah. Ah, sí, ah, ¿verdad? Entonces, esta película de John Wick 2 saló, ¿eh? Saló. 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 Saló dos. Saló dos a todas. Salió en 2017. Y ahí es donde la película tomó ese boom de la franquicia. En el 2017, perdón que te interrumpa, nosotros vimos la primera. Exactamente. Y ya, luego, luego, creo que sí vimos la segunda. Y meses después, vimos anunciado que iba a salir la segunda. ¿La vimos en el cine? No, creo que no. Sí, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Tú y yo sí fuimos a verla al cine. Sí. ¿Por qué? Porque ya había mucha publicidad dentro de la industria del cine, en las calles, pero ya estaba más evidente. Antes no era tan evidente porque en la primera, no sé por qué no lo hicieron tanto. Tanto, o a lo mejor sí, no lo vimos. Pues bueno, puede ser también, ¿no? Así de esas que, como decías, estábamos tan entusiasmados con las de Super Héroe, que no veías más. Pues sí, puede ser que sí. Bueno, porque en 2017 yo estaba en otro trabajo. Yo me tenía que trasladar más lejos. Entonces, en el camino, yo ya veía la publicidad de John Wick 2 y la gente veía a Keanu Reeves. Y es como que, ¿y eso qué es? ¿y eso qué es? La gente ve la película y conocen todo el mundo de John Wick y ¡pum! ¡Para arriba! Fue el levantamiento de Keanu Cañón, porque se dio a conocer con esta franquicia impresionantemente, que es un trabajo bien hecho. No sé si hubo alguna propuesta de alguno para que otro actor fuera John Wick. Seguramente. A ver, vamos a buscar. Sí, siempre existen los castings. Porque tengan en cuenta, comunidad, que en el mundo del cine, un papel se lo ofrecen a alguien principalmente, ¿no? A una persona en especial. Pero esa persona o no lo quiere, o está ocupada, o no llegan a un trato. Entonces, van buscando, van buscando hasta que dan con un actor que lo acepte y pueda hacerlo. Y bueno, ya es cuando se vuelve popular la película o el actor. Pero no crean que nada más está la primera. O sea, hay muchas historias de muchas películas clásicas que se han ofrecido los papeles a muchas personas y no lo quisieron. Que inclusive, desmiente bien Lupita, creo que en la historia de Mujer Bonita, Julia Roberts no fue la primera opción. Creo que no. Creo que ya fue de las últimas, porque ella estaba apenas arrancando. Y le habían ofrecido el papel a muchísimas actrices ya reconocidas en Hollywood. Sí, que no lo quisieron porque trataba de una mujer de la vida galante. Ajá, exactamente. Por eso rechazaban el papel. Ah, claro. Ajá. Y Julia como estaba empezando, dijo. Dijo, va. Y fue su boom, de ahí despegó. Y de ahí despegó. A eso me refiero, comunidad. O sea, les dan. Oye, Lupita, ¿no quieres este papel? No. Oye, Juanita, ¿no quieres? No. Oye, no. Pues abiertate a la pelirroja esa que anda como que arrancando. Queriendo, ajá. Y pum, hizo un buen trabajo. Es una buena película. Y fue su... Su boom, de su despegue. Y fue. Entonces tú ves películas clásicas. Por ejemplo, la de Mujer Bonita. No te imaginas a otra actriz haciendo ese papel. No. O qué tal si hubieran agarrado a Tom Cruise para hacer Iron Man. No. O la vez que Will Smith iba a hacer Matrix. Ajá. Entonces, ya no te los imaginas con esos actores. Porque hicieron bien el castro de la selección de actores que ya entraron, ¿no? Entonces, alguien tiene que haber sido seleccionado anteriormente de Keanu. Para Keanu Reeves. Digo, para John Wick. Entonces, en lo que Lupita busca ver si hubo una propuesta anterior para Keanu, bueno, para el papel de John Wick. Esta película, aquí fue donde se sumó más elenco. Y digo que se sumó más elenco porque son gente que tiene cierta importancia dentro de la película. Por ejemplo, aquí sale también Laurence Fishburne o algo así. Que es morfeo de Matrix. Que siempre va a ser morfeo. Por más papeles que le den. También sale Robbie Rose. Que ella salió en la serie de Netflix, que fue muy buena. de Orange is the New Black. Que ella salió también, inclusive, en la primera temporada de Bad Woman. ¿Se acuerdan como que estuvieron por ahí corriendo imágenes o la idea de que ya iban a ser Bad Woman de Warner? Bueno, pues ella hizo la primera temporada. Pero se dice que se tuvo que salir porque ella tenía, creo que un tumor en la espina dorsal, algo así. Y era muy riesgoso y se tuvo que operar. Entonces, por eso le quitaban el papel. Y después hubo un revuelo porque la nueva Bad Woman iba a ser afroamericana. Y ya ves cómo es la gente, ¿no? Sí. Bien. También se juntó Ricardo Scamor... Scamarcio. Scamarcio, eso. Que es el villano de esta película. ¿Por qué? Porque se supone que en esta película, John tiene que pagar una ficha. ¿Y qué es una ficha? La ficha se supone que es el que le debes algo a alguien. Como deberle un favor. Deberle un favor, ¿no? Y se pacta con sangre. Y porque precisamente este villano que hace Ricardo Scamarcio, el italiano pues, él fue quien le ayudó a salir a John Wick de toda esta onda de la matanza. ¿Por qué? Porque en la primera película nos dicen que Vigo le dijo a John Wick, ¿quieres salir? Pues necesito que me hagas toda una matanza cabrera, bien cañón, para que yo pueda hacer el mero mero. Y si lo logras, voy a dejar que salgas. Porque el más Vigo era de los powers, ¿no? De los, de muchos powers, este, jefes. Y entonces este italiano fue el quien le ayudó a John Wick a salir. A salir. Entonces le dijo a John, tú me debes. Yo te ayudé en esa misión imposible para que te salieras. Y ahora vengo a que me pagues. A cobrar el favor. Y John, como está retirado, no quiere. Le dice, no, ¿cómo crees que? Que ya no. Ya no estoy en eso. No se lo vengo manejando. No se lo vengo manejando. A la vuelta, ¿no? A la vuelta. A la otra. Y el italiano dijo, pues, ¿qué pasó, mano? Sacas de cuates, este. Yo te ayudé. Yo te ayudé. Te ayudé con la, con la quimiela. Te ayudé con, ¿no? Con este, ¿cómo se llama lo del dinero? Con la tanda. Con la tanda. Te presté para la tanda. Te presté para la tanda. Este, entonces como John se niega, el italiano, el italiano le reclama, no, este, le declara a la guerra, básicamente, ¿no? A John. Bueno, entonces, ah, porque nada más para donde ellos trabajan se llama la orden. Ajá. La orden suprema, que es ese, pues, todos los asesinos, ¿no? Entonces, después de que John habla con el gerente del hotel continental, le dice, pues, tú tienes una deuda, carnal. Y hazle como quieras. O sea, te van a estar persiguiendo o pagas y ya te vuelves a retirar tu casita a todo dar, ¿no? O sea, para empezar, tú dices que vení por lo del perro. Nadie dijo nada, pero ya te vienen a cobrar. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y ya es cuando él tiene que viajar a Roma. Ajá. A pagar lo que debe. A pagar lo que debe. Entonces, John tiene que viajar a Roma para, para poder pagar esa ficha porque el italiano quiere un poder de los mero, mero. Ajá. ¿Y quién ocupa ese lugar del mero, mero de Italia? Su hermana. Su hermana. Entonces. Su hermana del italiano, no su hermana de John Wick. Ah, no. No, 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 no. John Wick no tiene hermanas. No tiene hermanas, ni perro, ni esposa. Ajá. Ah, qué feo. No tiene nada. Solo una deuda. Exactamente. Y ya, se lanza. Entonces, toda la película se basa en que él tiene que pagar esa deuda, ¿no? Y tiene que ir a Italia y como tiene que desarrollar todo un plan para poder, este, armarlo. Y ya llega con la hermana, la mata, es perseguido y el italiano se vuelve el mero, mero. Ajá. Y se encuentra un nuevo villano que es un afroamericano que era como el guardaespaldas principal de la hermana, ¿no? De la hermana. ¿Sí, no? Sí. Y que hablando, persiguiendo por todos lados hasta que llegan al. Al hotel. Al hotel continental. Y es como que, híjole, pues, ¿qué creen que aquí no pueden hacer este? Ajá. Sus desastres. Sus desastres, ¿no? Ya saben las reglas de aquí. Y, pues, bueno. Y ya. Posteriormente, bueno, ya el italiano llega como que decirle a John, pues, ya. Ya me pagaste este. Ajá. Me voy a quedar en continental unos días. Ajá. Para que no me vengas a buscar. ¿No? Ajá. Así es. Para estar seguro. Sí, porque además el italiano lo mandaba a matar. Así. El italiano ofreció dinero también para matar a Joe Whitman. Sí, era como un cabo suelto. Dice, primero te voy a matar porque no quisiste. Ok, ya me vas a pagar. Pero como no necesito que sepan quién la mandó a matar. Te voy a matar así. Entonces, ya es todo un mere que tenga ahí. Y pasa una de las cuestiones prohibidas dentro de la película. Así es. ¿Qué pasa, Lupita? John Wick mata al italiano dentro del hotel. ¡Pum! Le vale gorro, yo aquí te mato. Sí, totalmente. Le valió gorro. Le dijo, aquí vas a traer gorro. No me importa nada, ¿no? Porque te pasas, te lanza, carnal. Así es. Y es donde prácticamente acaba la segunda película. O sea, se la estamos recibiendo rápido. Ajá. Ahora, un dato que nadie preguntó es que esta película tuvo un presupuesto, la de John Wick 2, de 40 millones y recaudó 171. ¡No manches! 171 millones. Se me hace que tú y yo le dimos suerte al verla a uno. Sí, yo creo que sí. No, nadie había visto las películas anteriores. Bueno, la película anterior. Más que nosotros. Hasta que nosotros. Sí, porque además nosotros la empezamos a recomendar mucho. Ah, sí. No, porque sí tiene mucha acción. Sí, sí, sí. Sí, tiene escenas muy buenas. Entonces dijimos, ah, pues vean la uno, está buena. Bueno, no dijimos la uno, ah. Veamos quién. Vean John Wick. Ajá. Está buena. Y después vimos que iba a salir la dos. Dije, ah, va a haber dos. No, pues sí, aquí la vean. Definitivamente. Ahora, una de las escenas que me gustan mucho de esta película de Joe Wick 2 es la degustación de qué hace John en el hotel continental. ¿Qué es la parte de degustación si es que no la han visto? ¿Es en la dos o en la tres? No, es en la dos. Porque están preparándose para ir a Italia. Así es cierto. Entonces le hacen toda una degustación y quien no la haya visto, pues veanla para que sepan de qué degustación estamos hablando. Exactamente. Porque me encanta cómo lo manejan de, tengo esta cosecha alemana, para el postre tengo esto, para cerrar fuerte tengo aquí. Y ahí esa parte como me late. También una escena muy buena que sucede dentro de la película es la escena del parque. Ah, sí. Donde el gerente del hotel habla con John en un parque, demostrándole su poder que tiene, ¿no? Porque ven mucha gente en el parque y con un solo movimiento. Detiene todo. A todos. Porque todos. Son asesinos. Son de él, ¿no? Como que, men. Men, o sea, men. No hay pa' dónde. No hay pa' dónde. No hay pa' dónde. O sea, mejor haz lo que tengas que hacer porque aquí tengo que sacar el payaso si me lo propongo. Y bueno, ya, la cuestión se termina ahí, donde John ahora tiene que escapar. Ah, porque para eso, en la primera, John encuentra un nuevo perro al final de la película. Ah, sí. Que es el perro con el que hacen el funco. Así es, el negrito. Exactamente. Entonces, como John mata al italiano dentro del hotel, rompiendo una de las reglas más sagradas, ahora el gerente del hotel, a pesar de que son muy cuates, le da una hora para escapar. Pero tienes una hora. Y voy a mandar un comunicado para que todos te persigan porque rompiste las reglas. Sí. Entonces, él con su, John con su perro, pues se pela. ¿No? Y eso termina la. La segunda. La segunda película. Ajá. ¿Correcto? Así es. Un dato antes de que, este, continuemos. De hecho, lo que encontré es que John Wick no estaba escrita para alguien tan joven. Iba a ser un asesino ya mayor. Ok. Pensada para Harrison Ford. O Clint Eastwood. Ah, ok. O sea, era ya un asesino ya muy veterano. Pero seguramente lo querían manejar como alguien ya retirado. Ya retirado. Pero de viejo. Ajá. Sí, seguramente. Y ya después apareció Kiano. Ajá. Y ya se lo dieron a él. Entonces, si van a haber modificado la cuestión, no sabemos bien por qué, ni sabemos buscar bien la información. Sí. Pero miren qué curioso, comunidad. Es lo que les digo, está planeado algo, el guión, por ejemplo, en este caso, para una persona mayor, para unos actores ya grandes dentro de la industria del cine, y le dan ese cambio al guión y a lo mejor se lo dan a una persona joven, ¿no? Bueno, que lo mismo pasó, no sé si recuerdas, en la de Duro de Matar. De... ¿Bruce Willis? Bruce Willis. Eh, que en esa, en esa película de Duro de Matar fue el boom de Bruce. De Bruce Willis. Porque él hacía como que series ahí, familiares, cosillas muy... Entonces, tengo entendido que el guión estaba solo en un libro, y esa película se le iban a ofrecer a Frank Sinatra. ¡Favorable! Ajá, pero cuando Frank, cuando Sinatra estaba joven, entonces pasó el guión, el libro, y no sé qué, entonces como que alguien lo dejó por ahí arrombado, nadie lo pelaba, no estaba realmente asentado bien cómo estaba el guión de la película, y hasta que por fin alguien retomó la idea de hacer la película, Sinatra ya estaba muy viejo, y ya no se prestaba para la película. Ahora, lo que querían hacer era demostrar un personaje más, este, se enclenque, más genérico, no el tipo, el típico macho. Ajá, no el típico Stallone o Schwarzenegger, que ya estaban pegando. Dicen, no, necesitamos un actor ahí. Más normal. Ajá, entonces fue cuando encontraron igualmente a Bruce Willis, lo sacaron de la televisión y lo pusieron en su primer proyecto, de película de Hollywood, tal cual, que la gente, se dice que la gente se reía con los trailers que sacaban de la película, dice, ay, cómo hacen que va a ser un héroe de acción, por Dios, ¿no? Que la gente no estaba como que conforme con eso. Conforme hasta que surge la película, y Bruce Willis gana esa popularidad porque la película es buena, de un, de un hombre cualquiera, ¿cuál es una expolicía o algo así, no? Es policía. No, sí es policía. Es policía. Ah, bueno. Pero, o sea, por circunstancias del destino se ve involucrado dentro de un edificio. Tomado por terroristas. Tomado por terroristas. Y bueno, él tiene que salvar el día, ¿no? Como siempre, pero te lo manejan como una manera más, más. Real. Que ahorita hablamos de eso de John Wick. Muy real de, pues, alguien que no estaba preparado, no tiene equipo, no es, no es don chingón. Ajá. Entonces, ahí fue también el lanzamiento de, de este Bruce. ¿Qué, cómo se llama el actor que sale de malo? ¿No te acuerdas? Ay, no recuerdo, pero ahorita lo busco. Bueno, este actor que sale de malo es el mismo actor que hace de Severus Snape en Harry Potter. Y ha salido en otras muchas películas. También en Orgullo, en Sensatez y Sentimiento de mis películas. ¿Sensatez y Sentimiento? Esa no la has visto, creo. Sí, 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 sí. Es el, es el, es uno de los galanes. Ah, es que también es de época, ¿no? Ajá. Ah, bueno, también sale ahí. Bueno, ese actor, que ahorita que Lupita nos va a decir, ¿cómo se llama? Lo sacaron del teatro allá en, en Londres, porque era mucho de teatro. Entonces, también querían ver, eh, alguien que tuviera ese porte, esa de, esa situación muy interesante. Y a él lo sacan del teatro y le ofrecen el papel, igualmente como un novato en Hollywood para que haga el villano. Que inclusive se dice que tuvo que tomar clases para sujetar un arma, para una escena muy importante. Porque decían que la agarraba como gelatina, toda guadada. Y no sabía. La mano, no, agárrala bien, sabroso. Y él muy de Shakespeare y todo. Ajá, pues él es que él era muy de Shakespeare. Ah, con una espada, sí, pero. Lupita, ¿será usted trabable de tomarme? Se llama Alan Rickman. Ah, Alan Rickman. Yo soy malo a los nombres. Yo también, pero para eso existe el internet. Claro, por supuesto. Bueno, para terminar rápido con esto, se supone que hay una escena que ya la vio, donde él cae, está sujetado de algo y se cae. Entonces, la cara de miedo que surge al caer es real. ¿Por qué? Porque este actor lo estaban preparando detrás, hay una escena detrás de cámaras, lo están preparando, sujetándole a una altura como de cinco metros o no sé cuánto más. Pues, por dar un número, ¿no? Sobre un colchón de aire azul. Ya empezaban los fondos de color azul, las pantallas, eso. Así es que le dicen a este, ¿cómo se llama? Alan. Alan. Alan Rickman. Le dicen a Rickman, te vamos a soltar a la cuenta de tres. Órale, uno, dos, y en el dos. Lo soltaron. Lo soltaron. Entonces, esa cara de terror que ves en una película. Es totalmente real, porque él no se esperaba. Entonces, por el cuerpo, por ende, reacciona al miedo. Es una de las escenas casi finales cuando se cae del edificio. Exactamente. Es una escena casi final. Pero bueno, yo quería darles estos datos más o menos culturales de lo que ha sucedido dentro del cine. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora a la película de John Wick 3. 3. Que le pido que quería saber cómo se llamaba. Y se llama Parabellum. ¿Cómo? Parabellum. ¿Y qué significa? No tengo idea, pero sí se llama. Para los cuates John Wick 3. John Wick 3, se acabó, no hay más. Paralelum. Parabellum, con doble L para los cuates. Parabellum, algo así. Recuerden que soy malo con este tipo de pronunciaciones. Ok, esta película salió en 2019 y aquí hubo otro nuevo link que se juntó al proyecto que salió aquí hacia Kate Dillon, que es como la que andas revisando, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la pelona. Ah, sí, la como inspectora, como ajustadora. Es una ajustadora. Bueno, la ajustadora, que ella, la mejor la pueden encontrar en la serie de Billions, que está en Netflix. Están ahí también, Halle Berry, que ella, Halle Berry, que ella es la gerente del continental, pero en otro lado. Ok. En Marruecos. En Marruecos, ¿no? Luego sale Mark Dacasco, que es el de Sushi, el pelón Sushi. Ah, el del, sí, el otro asesino. El malo. El que persigue a John Wick. Sí, el que le encargan de matar a John Wick, ¿no? Que es el, si ven un pelón ahí, ¿qué es ese? Que inclusive es actor, se dice que también es experto en artes marciales. Ajá. Y de hecho sale en uno de los programas que yo veo, de Iron Chef. Ah, claro, por supuesto. Ah, correcto. También sale a Angelica Hudson. Que es la bruja de, las brujas. Es la bruja de brujas. La bruja reina. Ah, claro. De la película Las brujas, la original, bueno, la de los noventa, es ella. Ah, ok. Se convierte en ratas y toda fea. Ajá, claro, sí. Bueno, y para quien lo ubique más, esa es la que hizo Morticia. Ah, también, bueno, yo la ubico más por la bruja. Bueno, pues su papel más relevante fue en Los Locos Abres, o sea, casi. Sí, yo la identifico por la bruja. Ok. Y como un dato más, quien se juntó a este proyecto, fueron maestros reales de las artes marciales. Uno se llama Yayan Ruhain, y el otro se llama Zizep Arif Rahman, algo así. Rahman. Que inclusive este Zizip ha trabajado en varias películas. Sí. Ha salido en varias. Y también Yayan, digo, son también como que actores, pero son más maestros de artes marciales. De artes marciales. Y, bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Realmente ya empieza la persecución de John Wick. ¿Por qué? Porque después de que pasó lo del continental, pues él tiene que salir huyendo. Y le dan una hora, entonces tiene que moverse para saber qué va a hacer. Porque técnicamente todo lo que sucedió en las tres películas está pasando en pocos días. En pocos días, y que en el Rips se le acelera el tiempo porque se ve como muy viejo. Ah, eso iba, exactamente. Fíjate que a eso iba porque a pesar de que ya es, como bien dices, se acelera el tiempo con John, y todo pasa como una semana, ponle dos semanas. Si ven la primera película con la tres, Keanu sí se ve más viejo, más traqueteado. O sea, ven a John Wick 1, cómo me inició, cómo está su porte. Y en la tres ya lo ven un poco más embarnecido, más viejo. Le cuesta trabajo, corre casi, casi, corre como señor. Ya grande, ¿verdad? Sus movimientos de las peleas ya son como... Más lentos. Ya más lentas, exactamente. Que hacen una referencia de eso en la película. Cuando John pelea con los maestros, que ellos mismos dicen... Está oxidado. Está oxidado y pues ha estado retirado. Que es una referencia como que ya, los años de Keanu ya no es lo mismo. Sin embargo, tiene buenas escenas de pelea. Por ejemplo, la de biblioteca. Que básicamente nos reciben con una escena, ¿no? Sí. Es que en esa escena John Wick va a una biblioteca... ¿Cómo se dice? Comunitaria. No, pública. Ajá. Este... A buscar un libro. Ajá. Entonces ya llega y ve que las bibliotecas de Estados Unidos son muy grandes. O sea, en México tenemos tres estantes y no hay nada, ¿no? Ajá. Pero las de Estados Unidos son gigantescas. Entonces ya va a buscar su libro, que tiene un fondo falso. Y empieza a sacar un rosario, unas monedas. Tiene la foto de su esposa. Una ficha. Una ficha. Ajá. Y ya se las guarda y se encuentra con otro asesino, que es un gigante literal. Es un actor que ya hemos visto antes. Ajá. Yo creo que mide más de dos metros. Sí, yo creo que sí. Porque Gennady Rips no sé cuánto mida, pero se veía súper chiquito al lado de él. Sí, totalmente. Entonces se avientan una pelea acá súper buena. Muy buena. Que si dices... Ay, como la forma en que lo mata es así de... Ay, hasta te duele la panza de pensar Rips. Sí, total. ¿Cómo lo mató? Sí, porque inicia con una pelea. Eso es que te reciben fuerte. Sí. Y en todos lados, dentro de las tres... Bueno, las dos películas hacen mucha énfasis de que John Wick mató a siete hombres con un lápiz. Con un lápiz. ¿No? Y aquí la forma en que mata al gigante este también dice... ¡Oh, no manches! Sí, muy inesperada. Totalmente. Tiene peleas, tiene golpes o escenas muy sorprendentes. Sí, totalmente. De que no te esperas que se maten así. Ajá, exactamente. Porque dices... Ay, ¿a poco con eso lo mató? Sí. Si lo ves de una cuestión biológica... Sí, bueno... Física, sí se podría. Sí, exactamente, ¿no? Muy bien. Lo que sí manejan mucho aquí en esta parte es que... A pesar de que a él le queda una hora, todavía existe cierto respeto hacia él. Ajá. ¿No? O sea, como el doctor, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo lo ayuda? Pero yo nomás te puedo ayudar... Hasta aquí. Hasta... Nada más cinco minutos más y ya es bronca tuya, ¿eh? Y después de que lo ayuda, le dice... Bueno, pues me van a venir a hingar, pues mejor dame unos disparos para que crean que... Me obligaste. Me obligaste. Entonces, la idea es... Toda la persecución que hay sobre él, ¿no? Las... Y siendo como que hubo más movimientos de kung fu. Sí, más cosa física. Ajá. Porque ya ves que, por ejemplo, donde John pelea con unos cuchillos en una... Como un museo, no sé qué es. Ajá, algo así, ¿no? Y entonces es muy buena la... La escena. Las escenas. Hay unas escenas de muerte en esta parte. Ay, sí. Ay, qué... ¿La del ojo? Sí. Sí, sí, sí. No más, eso sí. Veanla. Vean, vean, vean esa parte. Digo, si les gusta el cine, no es fuerte porque obviamente se ve muy falso. Lo último que los mata de verdad. Bueno, sí, pero por ejemplo, yo no veo películas... Gore. Gore o muy violentas porque no me gustan. Me queda un sentimiento feo. Sí. Me quedan en la cabeza y luego me las poquitas. Porque son más explícitas, ¿no? Ajá, pero en esta, pues, se ve tan falso que no te provoca disgusto. Disgusto. Disgusto, ajá. Sí, porque hay unos momentos que dices... Estuvo padre. Ajá, pero estuvo bueno, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ese del ojo, la del hacha que lanza. Ajá. Otra que también le entra por la cabeza un cuchillo. Sí. Dices, oh, estuvo bueno. ¿Por qué? Porque las escenas están bien hechas. O sea, realmente ya no tuve que practicar muchísimo para ese tipo de trabajos que nos dan un buen trabajo de acción, ¿no? Y bueno, tendría que, tenía que John Wick tratar de sobrevivir en esa hora hasta que se abre el contrato. Ajá. Y lo que John quiere hacer... Un excomunicado. Un excomunicado es como que estás expulsado. Ajá. Y como estás expulsado, tienes que ser eliminado. Ajá. Porque no puedes andar por ahí... Libre. Si no estás bajo la orden suprema, ¿no? Entonces, lo que John Wick hace es cobrar la ficha, ¿no? Él, eh... Primero cobra su... Él pertenece a una sociedad secreta también, como rusa, ¿no? Ajá. Entonces, primero va a pedirles ayuda a su comunidad, que es donde sale la bruja. Ah, ok. Es ella. Ahí está. Angelica Hudson. Ajá. Entonces, él le pide ayuda a ella, porque se lo debe, ¿no? Porque perteneció a su comunidad. Entonces, ya lo ayuda a escapar a Marruecos, a buscar a Halliburri, que es ahí donde entra la ficha, porque ella le debe a un favor. A John. A John. Entonces, él va hasta Marruecos a cobrarle el favor. Exactamente. Quien lo ubica a Halliburri es Tormenta de los X-Men, ¿sale? Para que ella más fácil. O la de... Que hizo una película malísima de Gatúbela también. Gatúbela, pero otra buena de... Donde secuestra a una chica... ¿911? Ah, sí. ¿Cómo se llama? 911. Esa es buena y al final no te lo esperas. Sí, estuvo bien bueno también. Sí, sí, sí. Es muy desesperante la película, porque... Porque sí podría ser una situación real. Que sucedía en esa época. Ajá. Pero al final sí dices, ¡guau! Sí, totalmente. Bueno, se supone que él va con esta tormenta. Con Halliburri. Y le dice, oye, ¿te acuerdas que me debes ahora tú a mí? Ajá. Con esto que me ayudes a tratar de llegar con el mero mero de los mero meros. El mero mero petatero, así. El mero mero petatero. El que maneja todo a la orden suprema. Que maneja el barrio. Entonces, ya después de todo un relajo que se hace y unas escenas y todo eso... Y yo logra dar con el don chingón, ¿no? Don patrón. Ajá. Y le dice, bueno, pues veo que estás en comunicación. Excomunicado. Excomunicado. Pues yo lo puedo borrar, pero me tienes que... Tienes que regresar al servicio. Ajá. Y me tienes que dar, digamos entre comillas, una ofrenda. Que después es una escena muy fuerte, ¿no? Con su mano. Que sí, ajá. Y tienes que matar al gerente del continental. De Estados Unidos. A tu cuate. Ajá. Pues órale, cámara. Y ya llega, pero pues como... Así le dijo. Cámara, sale. Nos vemos, carnal. ¿No? Y se dan puños y... Ajá, exactamente. Bueno, ya se regresa aquí a... Bueno, aquí a... Aquí a... Aquí al Estado de México. Aquí al Estado de México. Bueno, regresa a Nueva York. Y va por su cuate, ¿no? Pues le dice, no, no te voy a matar como crees. Para eso está siendo perseguido por el pelón este que les digo. El que es del sushi. Con los maestros. Y bueno, ya. Como se alía con el gerente, van sobre de ellos. Ajá. Y les mandan así una... Una tropa de cabreras inmortales. Que después no tenía sentido ciertas escenas, ¿recuerdas? Que según uno les hacen a las balas, pero ahora que siempre sí. Después que siempre no. A veces, en veces sí, en veces no. Ajá. Pero no estuvo buena. Sí, es muy buena. Lo que sí es que alguien me explique por qué en las películas de John Wick siempre hay una sala con muchas luces y espejos y no sé qué. Todos los malos y en las dos. En las dos y en las tres, hay. Sí, ¿no? Entras a hacer una sala súper cabrera y... ¿Por qué está tan exagerada esa cosa? Eso como para qué lo ocupan. Ajá, exactamente, ¿no? Y bueno, ya hasta que finalmente John Wick trata de gana, le gana junto con ayuda del... Del front-dex. Como el mayor tomo. Ajá, del front-dex. Ajá. Y lo recibe, pues echan ahí sus tiros. Es una escena llena de balas, llena de balas. Llena de balas y golpes. Pero muy entretenidas, realmente. Ahí tengo una observación. Que en esta sala de espejos, de cristales, donde se desarrolla la pelea, se ve muy claramente como yo te... O sea, los maestros... ¿Extras? Los extras avientan a Keanu Reeves. Ajá. O así, y como que él se avienta más fuerte, ¿no? Ah, sí. Como que... Ajá. Él mismo se aventaba a los cristales. Él mismo se aventaba para atrás para romper los cristales. Ajá. Sí, ya cuando la ves tres, cuatro veces te das cuenta de esos detalles. De esos detalles. Pero si la ven por primera vez, déjense envolver por la película. No analicen nada, véanla y disfrútenla. Está bastante interesante. Y bueno, de ahí hasta que llega al final. Dime, Lupita. Ah, es que iba a decir otra cosa. Cuando pelea con estos dos maestros de artes marciales... Bueno, yo escuché esa parte, no recuerdo dónde. Que en la escena original estaba que él mataba a estos dos maestros de las artes marciales. Igual, los mataba. Sí. Pero que Keanu Reeves dijo, no, es que es como una falta de respeto, ¿no? De que... Que los dio, los mate. Ajá. No sé, ellos son expertos. Entonces, se hizo la escena que él los deja vivos. Sí, de hecho, tengo entendido que él mandó llamar a estos actores. Y que él pidió que no matarlos precisamente. Ajá. Porque sería una falta de respeto a unos verdaderos maestros. Maestros de artes marciales. Entonces, pues, nada más los venció y como que... Los venció, sí. ¿Por qué? Porque dentro de la película todavía existe el respeto, ¿no? Porque ellos lo respetan también. Entonces, como que, pues, esa es nuestra chamba, pero, pues, eres John Wick, pero, pues, tengo que matarte, pero eres Don Chingón y... Sí, ahí hacían la comparación en ese programa que escuché, o que leí, no recuerdo, entre él y La Roca. La Roca o el de... Ah, sí. Vin Diesel. Es que, ahí les va, pero bueno, continúa. A ver, dilo, dilo, dilo. No, no, continúa. Ah, ok. Que Vin Diesel y La Roca tenían por contrato que nunca, casi, casi nunca los iban a golpear. Que no iban a ser vencidos en ninguna película, ¿no? Y Keanu Reeves, ¿no? O sea, Keanu Reeves, pues, sí, que le daban sus golpizas y él no pasaba nada, ¿no? Él seguía siendo el protagonista. Es que eso es lo interesante de esa franquicia de John Wick. Porque nos maneja en un mundo más real. O sea, están hablando de un personaje que sí le dan en su madre, bien gacho, herido, está todo fregado por todos lados, heridas. La cuestión de las armas, por ejemplo, que vimos en la... en el desierto con la tormenta, pues, no es la típica escena con armas, con balas infinitas. Se le acaban. Se acaban las balas y se roban una pistola o agarran un cargador. Y les avientan las pistolas cuando ya tienen balas. Ajá, o sea, es un poco más realista la cosa, ¿no? Entonces, lo que se dice, como bien lo dices, que al ser un personaje más real, pues, dejó en ridículo a la gente de Rápidos y Furiosos, en realidad. Porque él sí se dejaba golpear por todos los extras. Estaban allí, nada de que a mí no me peguen mi carita bonita. Ajá. ¿Por qué? Porque a los de Rápidos y Furiosos, que dice La Roca y así, no les gustaba verse débiles. Ajá. Por eso, en sus contratos, decían que podían ser golpeados dos, tres veces cuando salgan de cuenta. Y ya. Y ya. Pero siempre tienen que verse como los machos. Como los invencibles. A los invencibles. Y no querían verse débiles. Ajá. Y John Wick, al permitir todo eso, pues, se vio mucho mejor. Al decir, pues, que estoy haciendo un personaje más realista. De que no es Superman. O sea, aquí me agarro fregadasos con todos. Me lastimo, me golpean, sangro, se me acaban las balas, todo lo que sucede, ¿no? Porque, como bien dices, en la escena de los maestros, que aparte de que Keanu Reeves ya estaba viejo, pues, se nota el cansancio que tiene John Wick. Sí, ya no puede más. Ya no puede más. Y como que, a ver, aguanten, déjenme, déjenme tomar un respiro y vamos, ¿no? Porque es muy curiosa esa parte, ¿no? Sí. Como cuando empieza a haber esa comunicación entre los maestros y John Wick. Sí, y es, digamos que una película que muestra que hasta el más fuerte necesita ayuda de alguien. Sí, totalmente. No, porque todos los asesinos no hacen solo las cosas. O sea, John Wick recibe ayuda del doctor, de Halle Berry, o sea, de muchos que lo van haciendo que se desarrolle la historia. Sí, por eso digo que es un manejo de respeto. Lo ayudan por respeto o porque le deben, ¿no? Sí. Oye, en esto paro. Bueno, es que John Wick te va a ayudar, ¿no? Ajá. O te debo como en la Storm. Bueno, te voy a ayudar. Y se maneja la admiración también, por ejemplo, del que lo anda persiguiendo en la 3. ¿Del pelón? Del pelón. Ajá. Este, que también hay una escena muy chistosa donde están en el continental y no se pueden estar golpeando, ¿no? Ajá. Y que él se sienta a un lado de Kevin Reeves y así de, ay, te admiro mucho, ¿no? Ajá. Sí, como si fueras en el metro, ¿no? Ajá. Que yo se tuvo que parar como que, chinga, tienen todo el sillón para ti, te besitos aquí al lado. Ajá. Así de, ay, te voy a matar, pero ¿cómo te admiro? Ajá. Sí, exacto. Y sí, porque mucha gente que lo quiere matar es su fan. Pero tienen una chamba que hacer. Tienen el trabajo. Exactamente. Bueno, pues esas son unas películas de John Wick. Híjole, pues podríamos seguirnos y seguirnos. Sí, mucho, tienen mucho. Pero es una cuestión muy entretenida, ¿por qué? Porque tiene escenas muy padres, tiene una fotografía interesante, las escenas de acción son padrísimas. Tienen buenos efectos. El ver un personaje más realista, traído a la vida real, por así llamarlo, es bastante interesante, ¿no? Verme, como ya dijimos, de los de Rápido y Furioso. Pero sí, quien vean esta película, si ustedes ya la vieron en comunidad, si la van a ver, van a decir, ¿qué desmadre se hizo por un perro y un carro? Ajá. Al tanto que él tuvo que regresar. Ajá. Puede ir por el jefe de jefes. Ajá. O sea, ¿por qué? Ah, nada más porque en las tres sale todavía Morfeo. Ajá. Y Morfeo es castigado por ayudar a John Wick. Ajá. Entonces, ya al final de la película se juntan, como quieren planear para poder contraatacar, y estoy seguro que a lo mejor van por el mero mero. No, seguramente. Para acabar con la Orden Suprema, tal vez. Ahorita que mencionas a Morfeo, que es como el dueño de Nueva York y de los indigentes, ¿sí de eso, no? Sí. Y las palomas mensajeras. Un dato que nadie preguntó, según lo que yo sé, las palomas mensajeras, porque yo decía, ¿cómo le hacen para saber a dónde va la paloma, no? O sea, si no sabe direcciones. Ajá. No le puedes meter una dirección y que sepa. Pues tiene su maps. Ajá, tiene su maps. No, lo que pasa es que la paloma originalmente es de ese lugar. Ok. O sea, por decir, yo quiero mandar una paloma a Guadalajara. Ajá. La paloma va a regresar al lugar donde nació. Ok. Regresa a Guadalajara. Aunque yo la tenga en cualquier otra parte del mundo. Su orientación natural. Su orientación natural es ahí, creo. Ah, sí, creo que sí. Según yo, es así. Sí. También tengo entendido que algo sí funciona. Y creo que también las entrenan de cierta manera para reforzar esa madre. Ajá. Por eso tienen un buen de palomas, porque tienes diferentes direcciones, ¿no? Ajá. No porque tengas muchos mensajes. No. También son para diferentes direcciones. Que digas, ay, me equivoqué, la mandé, mandé la paloma equivocada. La cuerna vaca. Va a llegar a otro lado, ajá. Y era para Toluca. Exacto. Según yo, así funciona lo de las palomas mensajeras. Exactamente. Eso fue una enseñanza. Que nadie preguntó. No, lo vi. Ah, no. Enseñanza inútil. Y esto fue otra. Enseñanza inútil. Exactamente. Pero es bueno, eso es de nuestros primeros métodos de comunicación. Sí, totalmente. Pues sí, podríamos decir sí. Bueno, entonces se supone que ya, pasando un poco a Keanu, ya para no alargar más este capítulo, ya dijimos que Matrix 4 dicen que es una porquería. No soy fan de Matrix. ¿No viste ni la primera? Vi la primera. Con esa, créate. Y ya. Es como muchas películas, van en decadencia. O sea, también no esperamos mucho de Joey 4. No. Pero cuando hicieron Matrix 2 y 3, la 3 sí estuvo chapísima. Y el pobre Keanu va a salir en silla de ruedas, ya no va a poder correr. Yo creo. Pero una silla, bueno, con armas seguramente. Ahora, si se han dado cuenta que últimamente todas las películas que hizo Keanu ya empiezan a verse iguales. O sea, como que Keanu empieza a actuar igual en todos lados. Sí. ¿No? Porque sí, pues eso sí hizo John Wick, sí tiene buenas escenas, pero vean sus películas atrás de John Wick. Ya es prácticamente lo mismo todo. Yo creo que le está pasando como a Johnny Depp. Sí, puede ser. ¿No? Que después de Jack Sparrow todo fue igual. Sí, seguramente. Y Keanu está atrapado también en un estilo de actuación que todo lo hace igual. Ajá. No, nada más a uno le pone lágrimas y a otra balas. De hecho, me he escuchado a algunos expertos en cine que dicen que realmente Keanu Reeves no actúa. Pues no, a uno le interpreta, pero así como que... No, no, no es un que te gusta. Un actor de teatro como el que mencionábamos. ¿El de Alan? Ajá. Ajá, sí, sí. O sea, no tiene mucha expresión en su cara. Y mira que lleve muchos años trabajando. Ajá. De joven tenía más expresión que la película que dijimos. Y después cuando entró a Matrix propuso un personaje. Pero ya después lo demás como que luego, ¿no? El efecto Johnny. Sí. De hecho, él también salió en la película de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Ah, sí. Entonces dicen que la crítica que yo escuché es que como que él es el único que no actúa dentro de la película. Pues realmente en la película no tiene expresión alguna. Ajá. Es muy serio. Que hace cuenta que si lo cambias, si lo sacas de Drácula y lo pasas al abocado del diablo... Es el mismo. Es el mismo. Intercambia los personajes, son lo mismo. Ajá. Pero aún así, este Keanu es uno de los actores más queridos y humildes que existen. Ajá. Lo quieren por su trabajo y lo quieren por su humildad. Por su... sí. Por su personalidad. De hecho, hay varias fotos que yo he visto en internet donde les va ayudando a los del equipo a cargar las cajas. O sea, como que es como muy solidario. Sí, claro. Este, por eso es como muy querido en... Sí, y además como... Con sus fans. Ajá. Porque quieren una foto, no la tomamos. Quieren eso, ahora le va. Este, le ayuda a la gente en la calle. Toma el metro, ¿no? Es como que, ay, es muy humilde. No le interesa, ¿por qué? Porque no le interesan los lujos. Ajá. O sea, esos actores como que, pues sí, mi chamba es esta y ya, ¿no? No, no le doy de super divo como muchos. No. Que ya más por tener fama ya se creen intocables y que no sé qué, ¿no? Y ha tenido una vida difícil en realidad también. Sí, a eso iba para poder cerrar. Que él, este, tuvo una pérdida muy importante. Ajá. Jennifer Sain. La, la joven quedó embarazada después de salir, creo que era una maquillista y se reconocieron por allí y después ella quedó embarazada. Ajá. Pero el embarazo se vio interrumpido a los ocho meses. De gestación. Y obviamente el bebé murió, este, dentro del vientre. Era una niña. Ah, era niña. Era una niña. Ahora, se supone que solo algunos meses después, una nueva tragedia volvió a envolver a este gran actor, ¿por qué? Porque su novia perdió la vida en un accidente de tránsito. Ajá. Este hecho dejó que ya no sumiste, o sea, sumido en una gran depresión. Claro. Totalmente. ¿Por qué? Porque creo que ella hasta venía de una fiesta. Ajá. Y no dejó que sus amigos la llevaran. Y ella misma manejó. Y chocó. Y chocó. Por eso, si toman, no manejen. No. Ahora, e inclusive aún hay, se dice, y cito, diría. Diría va día. Diría va día. Y cito. Muchos necesitan felicidad para poder vivir. Yo no. Aseguró alguna vez el actor. Es que imagínate, bueno, quién ha perdido un hijo y una pareja, saben lo que. Dentro del mismo año. Lo que puede eso provocar, ¿no? Sí, totalmente. Se te quitan las ganas de vivir. También por eso, Kiano, como que se desapareció de los reflectores, se volvió más humilde. Que, o porque a lo mejor si hubiera quedado su familia, quién sabe cómo sería. Ajá. Pero considero que esas dos acciones fatales, lo que invirtieron en quién es hoy día. Sí, qué pena. Pero, ¿qué creen, comunidad? ¿Qué? Llegó una nueva oportunidad. Ajá. A quien primero los unió el tiempo porque ellos ya eran amigos desde antes. Ajá. O sea, ellos habían visto por ahí, como que se conocían, pero en el 2018 se reencuentran y como que empezó ahí la costillita. La cosa, sí. Y pues se empezaron como que a juntar y tiempo después aseguraron que ya estaban. Eran pareja. Eran pareja y creo que se casaron también, ¿no? No sé si se casaron, pero sí hubo muchos memes de esa pareja. Lo es que lo que pasa es que ella se ve más grande que él. Sí, de hecho, mucho pensé que era una viejita. Pero no. Lo que pasa es que Keanu Reeves tiene la edad de ella, pero Keanu Reeves se ve muy joven. Sí. De hecho, creo que sí hay una pequeña diferencia de edades. Pero no tanta. Pero es que Keanu ya está viejo. Sí. Pero no se ve. No, no se ve. Entonces, ella se ve más grande y había muchos memes sobre eso. Y otros memes de cuídalo por nosotras. Ajá. Llévalo a la... Llévalo a la felicidad. Te lo encargamos. Ajá. Se lo merece. Es que Keanu sufre de lo mismo que sufro yo. ¿Qué? No nos vemos de la edad. Te ves más grande. Yo me veo más viejo. En realidad, yo soy la Keanu de la relación. Ay, yo creo que sí. Entonces, Keanu ha tenido unos trabajos muy chidos, muy chidos, se va a decir. Muy interesantes en cuestión de últimamente del cine. Unos más que otros. Te dice que también estaban haciendo la que me dijiste de joven. La de los chicos. La de las aventuras de Evidita. Ajá. Creo que también la estaban queriendo rehacer. No. Ya de grande. Exactamente. Pero como que quedó en un... En una... Proyecto. Un proyecto. En un teléfono descompuesto. Por ahí un rumor. Ajá. Pero no se ha concretado nada. Sin embargo, cuando dijeron lo de Matrix 4, pues sí se hizo realidad. Pero es el trabajo de nuestro amigo Baba Yaga. Que van a averiguar porque le dicen así. Considero que si se echan un maratón de las tres, realmente los van a entretener bastante. Sí. Sí, son buenas. Las hemos visto que como dos, tres veces cada una. Ajá. Y son buenas. Sí, son muy entretenidas. De hecho, para grabar este capítulo, como ya no la tuvimos que echar rápido a las películas. Y no se siente el tiempo. No. ¿Por qué? Porque te mantienen activa en movimiento constantemente, ¿no? Sí, esperemos que no la rieguen con la 4. Pues esperemos que no, porque si no se harán una franquicia pésimamente como lo hicieron con Matrix. Y ya deberían terminarla. Ya. No van a salir con que lo van a dejar para una quinta. No, no, no. Y además yo creo que la edad de quién lo dé para más. No. ¿No? O sea, la otra está evidente que ya está viejo. O solo. La cuarta, perdón, la cuarta creo que estaba destinada para el 21, pero con la pandemia se retrasó y creo que la van a vender para el 23. O solamente que termine como empezó esta. Ahí les va una idea a escritores de Ken Reeves. Ok. Digo de John Wick. Que llegue ya, pase todo esto, que se termine de vengar y ahora sí se retire. Ya viejo. Eso sería bueno. Bueno, pues sí, yo propongo que vaya sobre la orden suprema. Ajá. Que se lo cingue. Y que se vuelva. Ya saben que ya que alguien va a trabajar como se le dé su gana, yo llamo a mi casa. Con penis, con mi perro. Ajá, exactamente. Que es un perro que no sé qué raza sea ese perro. Es que parece. Es que no sé de raza ese perro. Yo tampoco. Solo sé que Spike no tiene. Ah, sí, Spike sí tiene. ¿Qué tiene? Es eléctrico. ¿Por qué? Pues porque. Es corriente. Es el que me encontré. O sea, no tienen comunidad esa pequeña, bueno, ni pequeña, porque si nos fuimos casi una hora de respecto de la trilogía o la franquicia de John Wick, el Baba Yaga, que fue revuelo y sigue generando revuelo respecto a las proyecciones. Que una está más buena que otra, hay cenas más interesantes que otras, pero en contexto, todo en general es bastante buena. Así es. John Papacito Wick. El socio. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Gracias Lupita. Gracias Sos, gracias comunidad, gracias por escucharnos. Pues ahí tienen comunidad, si tienen Instagram, ahí se ven. Nos escuchamos en el próximo podcast. Compártenos, denos likes en todos lados. Bye. Adiós. 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 Adiós.